A través de una gala que hicimos al principio que no teníamos nombre, hubo que inventar un nombre rápido para esa gala y salió Cafres con leche y ya nos ha durado. Porque jugamos mucho con los juegos de palabras y ya el mismo nombre tiene su juego. Porque somos muy vagos y tampoco nos apetecía cambiar el nombre. Como todo lo que se hace sin pensar mucho. Perdura en el tiempo de salir mal. Era Morzanganos independiente y ya lo tomó juntos. De otro musical. De otro musical. Este no es nuestro primer musical. Sí, unos cuantos de nosotros actuábamos en una música que se hizo aquí, en Jesucristo Superstar. Y a raíz de ahí se nos pidió a unos cuantos que hiciéramos el guión para una gala contra el Alzheimer. Y ahí nació Cafres. Contamos con Baileo Teatro respaldándonos y tenemos equipo de dirección, regidora, el tema un poco más ya. ¡Coli! ¡Coli! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Cafra! ¡La cafra! ¡Veja de vender ya! ¡Qué ha pasado! Algunas obras que ya hemos hecho en otras colaboraciones, en otras actuaciones. Obras de Léle y Tier. Y después sí que ya nos tendremos más en producciones propias, algunas canciones y monólogos. Cada uno de nosotros realiza un monólogo. ¿Y qué esperáis de la gente que va a venir a veros hoy? ¡Que no nos peguen! Que si miran tomates, que no sean en lata. Los tomates, por favor, que no sean en lata. ¿Qué creéis que esperan de vosotros de este espectáculo? Esperemos que es poco. Que nos hagamos reír y poco más, imagino. Si la comeré extra es una cucharilla. ¿Eso por qué? ¡A ti te lo haces! ¿La has traído? ¿La has traído? Pues entonces, no sabrás nunca para qué hay una. ¿Has tratado alguna cosa así que os haya pasado? Yo me acuerdo especialmente de... Nos falla siempre el sonido. Sobre todo en medievales. Sobre todo en medievales. Esperemos que hoy aquí no. Esperemos que hoy aquí no. Pero siempre nos falla el sonido el primer día de medievales. Siempre. Hombre, al principio lo gestionaba yo y era normal que fallara. Pero luego siguió fallando igual. Pues una vez que nos interrumpieron y tuvo que intervenir la Guardia Civil para llevarse a los espontáneos. Sí, sí. Literalmente. Además fue el día de gutas medievales. Sí. ¿Y los nombres de los siete que integráis Cafés con Leche? O sea, ¿cómo os llamáis? ¿Los de verdad o nos los podemos inventar? Sí, como quieras. ¿Los de verdad mejor? ¿Los de verdad mejor? ¿Los de verdad mejor? Siempre me he querido llamar Carlos. Yo, yo, Carla. Yo soy Javi. Yo soy Champi. Narco Antonio. Sacris. Yo soy Álvaro. David. Y yo soy Mónica. Vale. Vale, muy bien, pues si me queréis contar alguna cosa más especial que queráis decir que no... A partir de ahora ya se ha pagado. Vale. Me late el corazón cuando te veo. Me late el corazón cuando no te veo. También me late. ¡Qué suerte, qué suerte!